Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Lúñez Saúñi del curso de Biología. Jóvenes, el día de hoy vamos a continuar con las principales glándulas endocrinas. Nosotros ya habíamos trabajado el hipotálamo y la hipófisis. El día de hoy vamos a trabajar la glándula pineal, la tiroides, el timo, el páncreas endocrino y las glándulas adrenales. Bien jóvenes y entonces empecemos por favor. Hablemos de la glándula pineal. La glándula pineal va a secretar la hormona denominada la melatonina. La melatonina es una hormona que va a controlar el sueño y la vigilia. Además, los ciclos circadianos, es decir, nos va a orientar el día, la noche, la hora del almuerzo, la hora de la cena. Es prácticamente nuestro reloj biológico que estimula nuestro organismo para alimentarnos, para poder hacer ejercicios. Nos da ese ánimo. Ya chicos, ciclos circadianos. También tenemos jóvenes, la glándula tiroides. La glándula tiroides lo vamos a encontrar a esta altura. Ya tiene forma de H. Bueno, y también aprovechando el gráfico, vamos a encontrar la glándula para tiroides que viene a ser esos cuatro puntitos. Entonces chicos, la glándula tiroides va a secretar la hormona tiroides y la calcitonina. Ahora, la tiroxina se caracteriza porque va a absorber el yodo. Ya esta estimula el metabolismo. El metabolismo se da de dos modos. El anabolismo y el catabolismo. El anabolismo significa formar moléculas complejas a partir de moléculas simples. En cambio, el catabolismo significa degradar moléculas complejas para formar moléculas simples. Eso es el metabolismo. O en pocas palabras, viene a ser todas las reacciones químicas que hay en nuestro organismo. ¿De eso se encarga quién? La tiroxina. La calcitonina es hipocalcemiante. Chicos, el prefijo hipo significa escaso o por debajo. Calcemiante se va a relacionar con el calcio. Por lo tanto, la calcitonina disminuye el calcio en la sangre. Ahorita vamos a ver su función, ¿ya? Bien, la alteración en la función de la tiroides. Puede ocurrir dos cosas. Hipo, que significa por debajo. O también puede significar déficit. Déficit, en este caso, de la secreción de las hormonas que se producen en la tiroides. Y el prefijo hiper significa elevado, ya que aumenta. Entonces, las alteraciones pueden ser hipotiroidismo, que significa déficit de secreción de tiroxina. Podrían provocar el bocio, que viene a ser la inflamación de la tiroides. Esto se debe a la falta de yodo. En los 80 hubo un problema bastante sobre el bocio. Ya hubieron muchas personas que se les inflamaba la glándula tiroides. Pero ya con los años, la sal común que nosotros comemos, ahora se le agregó el yodo. Por eso que a partir de ese momento se denomina sal yodada. También tenemos otro tipo de alteración de la tiroides, denominada el cretinismo. El cretinismo viene a ser un tipo de retardo mental y físico. Bueno, generalmente todo esto se da por la mala absorción de yodo o porque no hay una secreción de la glándula tiroxina, ya. También tenemos el mixedema. Esto se da solo en adultos, que puede provocar una pereza mental y física. Y lógicamente, si no haces ejercicio, te va a dar un tipo de obesidad. Ya. El hipertiroidismo es el aumento de la secreción en las hormonas tiroides. ¿Esto qué es lo que podría provocar? Nerviosismo. Además, exoftalmia, que significa el globo ocular sobresaliente. Es decir, globo ocular sobresale de los ojos. También podemos ver que puede ocasionar el hipertiroidismo, el aumento de la frecuencia cardíaca y de la respiración. Muy bien, chicos. Entonces, con la glándula tiroides vamos a encontrar dos hormonas principales, la tiroxina y la calcitonina. Ahora vayamos a la glándula paratiroides. La glándula paratiroides van a formar la hormona PTH, que es la hormona paratiroidea o la parato hormona. Esta es una hormona que tiene la función de hipercalcemiante. El prefijo hiper significa elevado, que aumenta. Por lo tanto, la hormona PTH aumenta el calcio en la sangre. Ya. Su déficit ocasiona tetania. Bueno, es decir que no hay una buena absorción de calcio. Podría provocar calambres muy fuertes a nivel de los músculos. Ya, chicos. Muy bien. Vamos a explicar esta parte porque acá vamos a encontrar qué cosa. La hormona PTH, que es hipercalcemiante, que significa que aumenta la concentración de calcio en la sangre. En comparación con la calcitonina. La calcitonina es hipocalcemiante, que significa disminuye el calcio en la sangre. Muy bien. Tenemos acá parte del tracto digestivo. Nosotros consumimos nuestros alimentos. Y en los alimentos vamos a encontrar que estos también pueden tener calcio. La primera digestión empieza en la boca. En la boca se forma el bolo alimenticio. Pasa al esófago, al estómago. En el estómago se forma el quimo. Acá los ácidos empiezan a degradar. A la primera porción del duodeno se va a formar el quilo. Y luego el intestino delgado. Ya viene la absorción de nutrientes. Luego intestino grueso, absorción de agua. Y por último las evacuaciones. Ya. Ahora, en el intestino delgado va a ver qué cosa. Vamos a encontrar ahí el calcio. Ya los iones de calcio que van a estar ahí en el intestino delgado. Pero estos tienen que ser llevados a dónde? Tienen que ser absorbidos a la sangre. Entonces, ¿cuál de las dos hormonas se va a encargar de llevar el calcio del intestino a los vasos sanguíneos? Ah. En este caso tiene que ser una hormona hipercalcimiente. ¿Quién? La PTH. Entonces, la PTH estimula el transporte de calcio hacia los vasos sanguíneos. Ya. Pero, pero el calcio no queda ahí. El calcio tiene que ser transportado a dónde? Hacia las células musculares. Hacia las células musculares y nerviosas. Porque estas requieren del calcio, por ejemplo, para las contracciones musculares. Ya. Entonces, ¿quién se encarga? ¿Quién se encarga de transportar o de reducir la concentración de calcio en los vasos sanguíneos? Ah. De ese se encarga la calcitonina. ¿Por qué? Porque es hipocalcimiante. ¿Qué dice? Diminuye el calcio en la sangre. Por lo tanto, acá viene la hormona la calcitonina. La calcitonina. Ahora, joven. Pero, pero no todo, no todo el calcio es absorbido también por las células. Ahora, lo que, lo que va a hacer es que parte del calcio se guarde. Ya. Se almacene en los huesos. Ahora, ¿quién se va a encargar de llevar el calcio o de estimular que el calcio vaya hacia los huesos? Nuevamente, la calcitonina. La calcitonina. Entonces, va a guardar el calcio como reserva en los huesos. Y no solo en los huesos. También en los, en los riñones. Entonces, nuevamente, la calcitonina. La calcitonina. Ya. Va a transportar el calcio que se encuentra en la sangre. En la sangre. Que se encuentra en la sangre. Hacia, primero, las células. Porque es muy importante. Y luego, lo va a guardar como reserva en los huesos y en los riñones. Pero, vayamos al caso de que quizás una persona no se esté alimentando bien. Entonces, sus células requieren de calcio. Ah. Entonces, aparece nuevamente la PTH. ¿Por qué? Porque la PTH tiene la función de qué? De aumentar la concentración de calcio en la sangre. Entonces, la PTH, la paratormona, ya va a estimular que el calcio que se encuentra acumulado en los huesos sea transportado a la sangre. Pero, también, la PTH actúa a nivel de los riñones. Ocasionando, provocando el mismo estímulo. Es decir, que el calcio que se encuentra almacenado en los riñones sean llevados a la sangre. Esto sería la diferencia entre la paratormona y la calcitonina. Profe, ¿por qué? No es el que está en la sangre. Ah. Nuevamente, aparece la calcitonina y ahora sí lo lleva hacia las células musculares o las células nerviosas. Muy bien, chicos. Vayamos ahora acá a la glándula del timo. Aquí está. Nos ubicamos en el gráfico. Aquí está la glándula del timo. Entonces, chicos, el timo va a tener la función de qué? De secretar la hormona denominada timocina. ¿Cuál es la función? Maduración de los linfocitos T. Los linfocitos T son glóbulos blancos que nos ayudan en nuestra defensa, ya, contra agentes patógenos. Ahora, veamos, chicos, el páncreas endocrino. El páncreas endocrino. Acá, chicos, acá tenemos el páncreas. El páncreas es una glándula mixta porque tiene una función endocrina y otra función exocrina. La función endocrina va a la sangre formando hormonas. La función exocrina va a formar el jugo pancreático para neutralizar el quimo que va a pasar al intestino delgado. Entonces, nosotros estamos viendo el páncreas endocrino, ya. Entonces, una vez visto la aclaración, chicos, el páncreas endocrino. Ahora, estas hormonas se van a formar dónde? Acá, en los islotes de Langerhans. Es decir, los islotes de Langerhans secretan hormonas hacia la sangre. Son ellas las que van a formar. Ahora, tenemos dos hormonas antagónicas. Tenemos el glucagón que se van a formar o desarrollar en las células alfa. Y tenemos la insulina que se van a desarrollar en las células beta de los islotes de Langerhans. Ahora, el glucagón es una hormona hiperglicemiante. Nuevamente, el prefijo hiper significa elevar, aumentar. ¿Qué cosa? Glicemiante se relaciona a la glucosa. Por lo tanto, aumenta la glucosa en la sangre. En cambio, la insulina es una hormona hipo. Hipo es por debajo o disminuye. Disminuye el azúcar en la sangre. Esa es la primera función. Luego, la segunda función tiene que ver con el glucógeno. Hay que recordar que el glucógeno es la reserva energética en animales que se almacena en el hígado y en los músculos, pero en mayor proporción en el hígado. Ahora, tenemos acá la función del glucagón que es glucogenólisis. Tiene que ver con el glucógeno. Por lo tanto, el sufijo lisis significa degradación, transformación. Por lo tanto, el glucógeno que se encuentra almacenado en el hígado o en el músculo, tiene que ser degradado a una mínima porción en glucosa. En glucosa. Y a jóvenes, se relaciona con el glucógeno. Ahora, la insulina va a realizar la glucogénesis. Génesis es el origen, es decir, va a formar. ¿Qué cosa? A partir de glucosa, que es un monosacárido, va a formar el polisacárido de reserva. ¿Qué cosa es? El glucógeno. El glucógeno. Su déficit de la insulina produce, ¿qué cosa? La diabetes. A ver, jóvenes, vayamos nuevamente al tracto digestivo. Al momento de alimentarnos, nos podemos alimentar con carbohidratos. Los carbohidratos se relacionan bastante con los glúcidos. ¿Ya? Entonces, llega nuevamente la boca, el bolo alimenticio, el esófago, el estómago, en el duodeno intestino delgado. Y es en esta porción donde la glucosa ya está como monómero, en el intestino delgado. ¿Ya? Entonces, llega el intestino delgado, que viene a ser el duodeno ilión. Y entonces, esta glucosa tiene que pasar a dónde? A la sangre. Tiene que pasar a la sangre. Entonces, cuando pasa a la sangre, es porque va a aumentar la concentración de glucosa. ¿Quién se encarga de ese trabajo? Ah, de ese trabajo se encarga el glúcago. Y acá ponemos al glúcago. El glúcago. Pero, una vez que está en la sangre, entonces, esta glucosa que está en la sangre, tiene que ser transportado primero ¿a dónde? Hacia todas las células de nuestros tejidos. ¿Por qué? Porque la glucosa, cuando llega a la célula, entonces ingresa y luego las mitocondrias la van a transformar en ATP. Y ATP es energía. Entonces, la energía que requiere toda célula, ¿viene de dónde? De la glucosa. ¿Quién se encarga de bajar la concentración de glucosa en la sangre? Ah, a este se va a encargar ¿quién? La insulina. La insulina. Muy bien. Ahora mira. Ahora mira. Pero, pero la glucosa también es almacenada en el hígado. Acá tenemos nuestro hígado. Nuestro hígado. Ahora, ¿quién se encarga de transportar la glucosa al hígado? Entonces, ah, por eso cuando lo transporta se va a reducir la glucosa. Ah, entonces esa es la insulina. La insulina. Una vez que ya está en el hígado la glucosa. Vamos a poner acá la glucosa. La glucosa. Esta glucosa tiene que ser almacenada. La glucosa es un monómero, pero tiene que ser transformada ¿en qué? En un polímero. Ya en un, en este caso, un polisacárido. ¿En qué se tiene que transformar? En glucógeno. Tiene que ser transformado en glucógeno. En glucógeno. En glucógeno. Ese es el glucógeno. Viene a ser nuestra reserva energética en todos los animales. Ya en todos los animales la reserva energética se denomina el glucógeno. Ahora, ¿quién se encarga de transformar la glucosa en glucógeno? La insulina. Entonces la insulina, la insulina va a realizar este trabajo denominado la glucogénesis. La insulina. Ahora, ¿qué pasaría si la persona, digamos, no se alimenta? Y sus células requieren energía. Ya requieren transformar la glucosa ¿en qué? En ATP. Ya la glucosa quiere transformarla en ATP. Por lo tanto, la persona no se alimentó. Entonces tenemos que desdoblar el glucógeno nuevamente a glucosa. Ah, la transformación del glucógeno a glucosa se denomina glucogenólisis. Eso se encarga el glucagón. El glucagón. Listo. Pero, pero, para que llegue a la célula, primero tiene que llegar a los vasos sanguíneos. Ah, entonces, ¿quién estimula el transporte de la glucosa a los vasos sanguíneos? El glucagón. El glucagón. Y una vez que ya la glucosa está en la sangre, estas ya pueden ir hacia nuestras células, pues. Hacia nuestras células. Ya. Y la glucosa, acá, la glucosa cuando llega a nuestras células, ya, estas, llega a las mitocondrias para que se formen finalmente el ATP, que es el adenosine trifosfato. Muy bien, jóvenes. Ya hemos visto de acá el, el páncreas, el páncreas endocrino. Ahora vayamos a la última parte que son las glándulas adrenales. Ya, acá está. Tenemos nuestro gráfico, aquí está. Las glándulas adrenales o también denominadas glándulas suprarrenales. ¿Por qué? Porque se encuentran ubicados en la parte superior de los riñones. Bien, entonces las glándulas suprarrenales o glándulas adrenales van a tener dos porciones. Uno, la más externa, denominada la corteza. Y otra porción más interna, denominada médula. Médula. Listo. Ahora, vamos a tener, las glándulas adrenales van a, van a secretar cuatro hormonas importantes. La aldosterona, el cortisol, andrógeno y estrógeno y la adrenalina. Bien, entonces empecemos. La aldosterona o mineral corticoide, su propio nombre lo dice, absorbe el agua y los minerales como sodio, cloro y un bicarbonato de los riñones. Ya, muy bien. También tenemos el cortisol que se va a formar en la corteza de la glándula adrenal. Y este es un glucocorticoide, es decir, un hiperglicemiante, o sea, aumenta la concentración de glucosa. Pero en condiciones de estrés, es decir, cuando estés cansado, cuando estés ahí medio dormitando, entonces tu cuerpo requiere energía. Además, bueno, ya realiza la glucogénesis, que estoy explicando. Y por otro lado, es un analgésico y antiinflamatorio natural. El andrógeno y estrógeno. Bueno, esto se forma en la corteza. Ya son hormonas de este tipo, tipos sexuales. El andrógeno y el estrógeno se va a desarrollar tanto en hombres como en mujeres. El andrógeno forma el vello púbico y axilar. En cambio, el estrógeno acumula las grasas en las zonas, en este caso, en los glúteos, en los pectorales, en los brazos. Ya chicos, lógicamente ya viene la estimulación de otras hormonas, para qué, dependiendo del sexo de cada uno de nosotros. Bien, y por último, tenemos la adrenalina que se va a formar en la médula. En la médula de la glándula adrenal. Función, aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria, sobre todo cuando estás en un momento de estrés, de peligro. Ya cuando viene un ladrón, entonces aumenta tu frecuencia cardíaca, tu respiración. Se dilatan también tus pupilas para que puedas ver. La adrenalina es una hormona que se da en un momento de estrés. Por ejemplo, de repente, cuando subes a la montaña rusa, al gusanito, ya ese palpitar, esa euforia, es gracias a la adrenalina. Muy bien jóvenes, el día de hoy hemos visto la segunda parte de glándulas endocrinas. Ya hemos visto glándula pineal, glándula tiroides, paratiroides, el timo, el páncreas endocrino y las glándulas adrenales. Muy bien jóvenes, conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias chicos, nos vemos.